Jimena Barón festejó los 5 millones de seguidores en Instagram, Me Encanta que Estén Jimena Barón disfrutó de un año súper exitoso, se estrenó el film El Potro, Lo Mejor del Amor, donde ella tuvo un rol protagónico, participó del Bailando 2018 y llegó hasta la final, encontró el amor en los brazos de su bailarín, Mauro Callaza, con quien todo marcha a la perfección y van cada vez más en serio, y, finalmente, se ganó 5 millones de seguidores en Instagram. Jimena, muy alegre con la noticia, compartió un post con un largo mensaje dirigido a los usuarios que acompañan sus días. La cantante publicó una foto utilizando un traje de baño blanco Underboard, una de las últimas tendencias. 5 millones de ustedes leyendo todas las huevadas que posteo, metiéndose un poquito en mi vida, mi casa, mi intimidad, re que ya no tenía, arrancó con muchísimo humor. Me hace feliz si les saco una sonrisa con mis historias y si cada tanto entre tanta boludez que hago logro hacerlo sentir bien o transmitirles algo copado, un mensaje, una reflexión, algo bet, escribió la subcampeona de su So much, feliz con idea de dejarles algo importante y lindo a sus fans. De este lado, los siento una compañía, los leo, respondo lo más que puedo, y de verdad les agradezco, me transmiten mucho amor y mucho empuje, muchas veces sus mensajes me cambian el día. Y me hacen tener fuerzas y ganas de seguir adelante con todo, comentó, muy agradecida de los internautas que la siguen. Más adelante dejó una recomendación, recuerden que yo no soy ejemplo de nada, intento siempre tirar buena onda y hacerlo reír. Sean felices, intenten eso todos los días de la vida, es lo único que vale la pena. Escuchen a la gente que saben que los quiere. Y pidió que no se les preste atención a los mensajes negativos y la gente quema la onda. Más adelante. Momo te amo, adiós querido seguidor, vete a ser feliz. Gracias por estar acá conmigo un ratito siempre. Jimena Barón disfrutó de un año súper exitoso, se estrenó el film El Potro, Lo Mejor del Amor, donde ella tuvo un rol protagónico, participó del Bailando 2018 y llegó hasta la final, encontró el amor en los brazos de su bailarín, Mauro Callaza, con quien todo marcha a la perfección y van cada vez más en serio. Y, finalmente, se ganó 5 millones de seguidores en Instagram. Jime, muy alegre con la noticia, compartió un post con un largo mensaje dirigido a los usuarios que acompañan sus días. La cantante publicó una foto utilizando un traje de baño blanco underbob, una de las últimas tendencias. 5 millones de ustedes leyendo todas las huevadas que posteo, metiéndose un poquito en mi vida, mi casa, mi intimidad, re que ya no tenía, arrancó con muchísimo humor. Me hace feliz si les saco una sonrisa con mis historias y si cada tanto entre tanta boludez que hago logro hacerlos sentir bien o transmitirles algo copado, un mensaje, una reflexión, algo bet, escribió la subcampeona. Campeona de SoMatch, feliz con idea de dejarles algo importante y lindo a sus fans. De este lado, los siento una compañía, los leo, respondo lo más que puedo, y de verdad les agradezco, me transmiten mucho amor y mucho empuje, muchas veces sus mensajes me cambian el día. Y me hacen tener fuerzas y ganas de seguir adelante con todo, comentó, muy agradecida de los internautas que la siguen. Más adelante dejó una recomendación, recuerden que yo no soy ejemplo de nada, intento siempre tirar buena onda y hacerlo reír. Sean felices, intenten eso todos los días de la vida, es lo único que vale la pena. Escuchen a la gente que saben que los quiere. Y pidió que no se les preste atención a los mensajes negativos y la gente quema la onda. Más adelante. Momo te amo, adiós querido seguidor, vete a ser feliz. Gracias por estar acá conmigo un ratito siempre. Jimena Barón disfrutó de un año súper exitoso. Se estrenó el film El Potro, lo mejor del amor, donde ella tuvo un rol protagónico, participó del Bailando 2018 y llegó hasta la final, encontró el amor en los brazos de su bailarín, Mauro Callaza, con quien todo marcha a la perfección y van cada vez más en serio, y, finalmente, se ganó 5 millones de seguidores en Instagram. Jime, muy alegre con la noticia, compartió un post con un largo mensaje dirigido a los usuarios que acompañan sus días. La cantante publicó una foto utilizando un traje de baño blanco underbob, una de las últimas tendencias. Cinco millones de ustedes leyendo todas las huevadas que posteo, metiéndose un poquito en mi vida, mi casa, mi intimidad, re que ya no tenía, arrancó con muchísimo humor. Me hace feliz si les saco una sonrisa con mis historias y si cada tanto entre tanta boludez que hago logro hacerlo sentir bien o transmitirles algo copado, un mensaje, una reflexión, algo ver, escribió la subcampeona. Campeona de So Match, feliz con idea de dejarles algo importante y lindo a sus fans. De este lado, los siento una compañía, los leo, respondo lo más que puedo, y de verdad les agradezco, me transmiten mucho amor y mucho empuje, muchas veces sus mensajes me cambian el día. Y me hacen tener fuerzas y ganas de seguir adelante con todo, comentó, muy agradecida de los internautas que la siguen. Más adelante dejó una recomendación, recuerden que yo no soy ejemplo de nada, intento siempre tirar buena onda y hacerlo reír. Sean felices, intenten eso todos los días de la vida, es lo único que vale la pena. Escuchen a la gente que saben que los quiere. Y pidió que no se les preste atención a los mensajes negativos y la gente quema la onda. Luego de una profunda reflexión acerca de hacer lo que uno realmente desea, cerró, busca enamorarte mucho del que la vida quiera y aposta ahí, no plantes un árbol, no leas un puto libro si no quieres y los hijos.Vos fíjate, te rompen toda la casa y no dormís nunca más. Momo te amo, adiós querido seguidor, vete a ser feliz. Gracias por estar acá conmigo un ratito siempre.